Hola a todos y a todos, soy Benji y esta es la reacción del capítulo 494 de Fairy Tail Llevo cero spoilers, de hecho el viernes por la mañana me habló Jai Sebastian y me dijo Ya han salido los spoilers, no habrá redes sociales Así que me he abierto redes sociales desde el viernes por la mañana La colina extendiéndose hacia la montaña, no había visto ni la portada hoy 10 centímetros en la rodilla por 100 años seguidos ¿Cómo? Mavis la de pies descalzos se hace presente ¿Cómo te gusta la suculencia, Machima? Fairy Tail, Zeref y Mavis han pasado alrededor de 100 años desde la última vez que nos vimos Sí, y te la cargaste y la soltaste ahí en mitad del gremio como si fuese una pedazo de mierda Pedazo hijo de la gran Machima ¿Hay algún capítulo en el que no diga la frase Machima y sus cosas de lado? Gire la cabeza y lea las mierdas que pone a los lados Creo que no 95 años para ser exactos, aún podía escuchar tu voz e incluso sentirte todo este tiempo Para derrotar a Zeref de una vez por todas puse en marcha un plan definitivo La primera condición para ese plan fue mi cuerpo Necesitaba mi cuerpo real sin importar qué Y la otra condición posible será bastante difícil probarlo ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio tan raro de Mavis? ¿What? Mi cuerpo está... Detente de una vez Invel Su majestad aunque comprenda su relación con esa chica Ella es la encarnación del Ferry Hearth Si por casualidad usará ese poder mágico vendrá a nosotros Mavis comprende mejor que nadie que el Ferry Hearth es un hechizo que no se debe usar bajo ninguna circunstancia No sé si es para acabar conmigo no te deberías activarlo O sea... ¿Qué coño es el Ferry Hearth, tío? O sea, que no lo quieren utilizar ni para acabar con Zeref O sea, ¿qué demonios pasa si activan el Ferry Hearth? ¿Qué coño es el Ferry Hearth? ¿El reseteo del mundo? O sea, destruirlo todo y volverlo a empezar O sea, es que... Es que no se me ocurre otra cosa Estuvo atrapada dentro de un cristal por una eternidad Sin poder mover ni un músculo no me gustaría volver a robar su libertad Después de que finalmente se liberó Me hace doler el corazón Si no, después de... Claro, claro, ahora te duele, ¿no? Invel la vuelve a liberar Por cierto, Invel convierte a la gente en piedra De risas ¿Qué es esto? ¿What? Me abstendré de retener tu cuerpo Así que en lugar de ello me tomé la libertad de restringir tu mente ¿Se apoderá de mis pensamientos? ¿What? Supongo que debo conformarme con esto Siempre te preocupas demasiado Como representante de Álvarez Lo veo como una decisión completamente racional Y no puedo pensar libremente ¿Qué clase de magia es? ¿Qué cojones? ¿Mavis? ¿Podrías acompañarme? Mi cuerpo se está moviendo por sí solo ¿What the fuck? Observa No puede ser Loool Todos esos puntos Son soldados Son soldados Loool O sea, todo eso son soldados de Álvarez Dios mío, que máxima se ha pegado O sea, que currada se ha pegado a Máxima A dibujar puntitos ¿What? Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Tus compañeros se dirigen hacia aquí Con el fin de rescatar Para recuperar el gremio Me pregunto Para romper nuestras defensas Y no puedo esperar para averiguarlo Oh shit Ni en sueños Ni en sueños Todo eso tiene esto de aquí Os lo dije, gente De hecho, lo dije al principio de saga Cuando vi que los Springgans estaban sentados No me sorprende porque lo sabía En el fondo de mi cocono lo sabía De hecho No me voy a molestar en buscar el vídeo Y poneros la fecha en la que lo dije Porque Porque me pasó Porque tardía cinco años en buscarlo Pero Pero bueno Los que me sigáis desde entonces Sabéis que al principio de saga Y entre saga Lo he dicho millones de veces Que Si los Springgans caían de forma tan rápida Después de habernoslo presentado tan fuertes Y teniendo en cuenta que Sobre todo habían vencido Por subestimar a Fairy Tail Del modo que lo subestimaron De alguna forma Todos iban a volver Para dar la pelea Que se nos prometió Así que Si el hecho de que no hayamos visto A Racky y Dragnil Hasta el final Es porque si Básicamente es un sanador Y ha ido curando a todo el mundo Que haya Ha ido curando a todos los Springgans Que han sido derrotados Por eso nunca lo hemos visto en ningún lado Porque iban a los Springgans Que ya estaban derrotados A curarlos En verdad O sea que No tendrás suerte de nuevo Naturalmente Madre mía Ahora sí que están enfadados Ahora sí que van a ir a tope O sea Ahora empieza La puta saga de Fairy Tail Brandis y Di María Escuché que fuiste capturada No te hicieron nada horrible No Madre mía Di María No sabía yo que había tanto Tanto love No te diré ninguna de esas cosas Terribles y crueles de nuevo Vamos a pelear juntas Y ponerle fin a este What? Y Brandis está en plan Vamos a calmar No Sepárate ¿Sabes? Oh Joder La miradita que le echa a August Joder Parecen de todo menos amigos Tío Me encanta verme con esa mirada asesina Puedes culparlo Nunca existes a nuestras reuniones Por lo que no debería sorprenderte Es un Drakneel Es el mago al que llaman El más fuerte de todos ellos August Sin mencionar Rakit Drakneel La magia de esa persona ¿Qué rayos? ¿Qué clase de naturaleza mágica es esa? Rakit es mi singular arma secreta Como ves, debido a sus enormes capacidades Tiene el potencial incluso para derrotar a Agnología What? ¿Cómo? Tiene el poder para derrotar a Agn... What? ¿Qué demonios? Vale Dicho esto No descartéis que Rakit sea Un demonio O algo creado De forma sintética Por Ceref Debo admitir que conjurar las historias De tres miembros de los Doce Springlands En verdad a Gota Así que me trajeron de vuelta A las profundidades del infierno Vale Vale pues han vuelto para Manigual Han vuelto El puto El puto Dios Serena Tío El primero en morir Y ahora va a ser el que más guerra de todos De ella Seguro God Serena de los ocho dragones El resucitado Me gustaría recordarles Que ustedes están muertos Desde hace mucho tiempo Un millón de soldados Los doce reunidos Un magnífico espectáculo Para a Elen Que es este poder mágico En cuanto a la activación De Universe One No me entró el metrere Le hiciste bien Tiene me explicito acciones Vaya ya estaba preparada Para una... Esta vez Por una embargada Ahora lo que quiero que hagas por mí Es un hechizo de aislamiento Tus deseos son órdenes Entonces simplemente tengo que remover El Fearinger Que está dentro de esa chica What Ya no pude hacer algo así ¿Cómo? Por suerte Elen es una genio Cuando se trata de Poner y quitar magia De los objetos Me tomarán un poco de tiempo Pero si puedes dejarlo en mis What Has creado una formación de batalla Perfectamente imparable ¿Cómo te atreves a venir aquí? What the fuck What LoL 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 Esta es la imagen que todos Estábamos esperando ver ¿Cuántas páginas le quedan al capítulo? Necesito saber cuántas páginas le quedan al capítulo Demasiadas pocas No me gusta que le queden tan pocas Madre mía Nuestro gremio a veces estuvo rodeado De una alegre y calidad ciudad Ahora todo lo contrario Luce tan feliz y desolado Este puede ser el último amanecer Que veremos Depende descansar mientras puedan El último amanecer No se puede evitarlo Lo derrotaremos Y regresaremos al gremio Oh shit Oh shit Capítulo siguiente 495 Estoy hambriento What O sea Un capítulo Muy 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 Épico Con bastante información Con mucha información Y en el que por fin Vemos Lo que todos queríamos ver Y lo que os llevo diciendo Que va a pasar toda la saga Por eso no estaba tan decepcionado Con las batallas contra los springas Como Como otros Así que señores Ahora viene lo bueno Ahora empieza la saga Ahora empieza la saga Álvarez Ahora de verdad empieza Y creo que hay muchas cosas De las que hablar En la review Álvarez hay muchas cosas Sobre todo de De Rackade Y del Fairy Fairy Heard Hay muchas cosas De las que hablar Y mucha información Oculta en este capítulo Con un amanecer difícil Para Fairy Tail Like favoritos Comenta, suscríbete Sobre todo Coméntame en los comentarios Que te ha parecido este capítulo Que crees que veremos En el siguiente Te veo en la review Dentro de Una hora más o menos Adiós